De la Sultana del Norte De mi Nuevo León querido De ahí yo vengo señores Cantando yo este corrido No más para recordarles Los triunfos de un cuaco fino Allá en Miguel Alemán Hacienda Las Bugambilias Ahí lo vieron ganar Al chocolate entre sientas Y no han podido olvidarlo En Camargo, Tamaulipas Al mago le dio un repaso Allá en Salinas, Victoria En ese rancho el tejano Al duende le abrió una herida Y le dio el tiro de gracia En la revancha En la revancha ya en China Volvió del agostadero Donde empadrando se hallaba Nadie pensó que el borrego Otra carrera ganara Y ya ganó cuatro al hilo Tiene hijos en la manada Primero corrió una tercia Con el yonque y con el rayo La gente decía y gritaba El borrego está enlleguado Pero al final nadie hablaba Al ver lo que había ganado Después llegó la bandida Indicta, fina y ligera Pero el borrego en su pista Nunca ha perdido carrera Y derrotó a la bandida La hizo tragarse la tierra Y ya ganó 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 Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los atalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo trajeron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Pavia, Joray, Huepa Aris, Beyer, Moctezuma Al a las almas ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la unión americana Pa' regresar a Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaban Dicen los grandes expertos De mente conocedora Que medía doce cuartas De la crina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora En los campos de Chihuahua Nació una yegua muy fina Es una yegua la sana Que se llama la vikina En todo el norte afamada Y en los carriles temida Caballos muy afamados De Jalisco hasta Sonora A todos les ha ganado Esa yegua encantadora Los carriles han quedado Como si corriera sola Su dueño es un ganadero Del estado de Chihuahua Se llama Octavio Guerrero Un hombre con mucha fama Como le han dado dinero Las patas de su ala sana DJ Jales García 27 de diciembre En ese rancho en Tejano Se dio cita mucha gente Porque ya habían programado La carrera de los moros El Tejano y el Nublado El Tejano y el Nublado Lo marcaron favorito Al Nublado por Ligeros Despreciaron al Tejano Y hasta ventaja le dieron Y hasta ventaja le dieron Dándole luz Y a los picos Otra raya le pusieron Entro a la pista Entro a la pista El Tejano Gallardo fino y bonito Y el Tejano y el Nublado Y el Tejano y el Nublado Si pierdo esta me retiro Pero también si la gano Para el machete estoy listo Comenzó a tejer la red ¡Laraña! Y el Neves ¡Lalaraña! Este es el viaje ¡Lararaña! ¡Laraña! ¡Viene, se va, viene, viene! Aparentemente el país se echó a... Muy completo su rival De fina estampa y ligero Al empezarlo a pasear Le sobró mucho dinero Que nadie quiso apostar Porque le tuvieron miedo Lope Montalvo les dijo Ya dejen de tanto hablar Yo les agarró parejo Pero hay que depositar Ustedes pongan la cifra A donde sepan contar Hay en el valle de Texas Una yegua muy ligera Abierta entre cien tabiardas Para todo aquel que quiera La encuentran en Misión, Texas Se llama La Polvareda En esa pista a las palmas Le ganó a la bucanita Y se llevó entre las patas Al Zaino de Pasadita Doscientas cincuenta yardas Llego adelante solita El Zaino y la mariposa En las puertas se quedaron Ahí en Tucson, Arizona El día que se enfrentaron Y el polvo que les dejaba Sin querer se lo tragaron De la sultana del norte El viento trae un corrido Donde cuentan que el machete Con el tejano ha perdido Y al partido del machete Bastante les ha dolido En la Unión Americana Y en todo México entero Ya se sabe que el tejano Es un cuaco muy ligero Que vino y robó al machete El veinticuatro de enero El machete ya tenía Veintidós triunfos al hilo Pero se le llegó el día En que se le acabó el filo Porque el tejano venía Para acabarle el corrido Siempre con las mejores mezclas DJ Alex García Bonito mi cuaco blanco Que relincha en los corrales Se siente más lindo y franco Cuando lo monta Armando González En la Unión Americana 3, 4, 4, 5, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Recuerdo cuando, potrillo, que llegaste a California Caíste en muy buenas manos y ahí empezaste tu grande historia Como eres muy mexicano, ya te pusieron el invasor Caíste en muy buenas manos y resultaste ser el mejor Tu dueño Armando González también es charro y es de admirar Montando en las fiestas patrias con el famoso Antonio Aguilar Del Medio Oriente llegó, un caballo muy ligero Lo llamaban el demonio, todos le tenían miedo Porque al salir al cabestro, siempre llegaba primero Más de cuarenta carreras, invicto estaba el demonio Su dueño, Manuel Rubí, en él apostaba todo Decía, mi caballo vale Todo lo que pesa en oro Muy cerquita de Toluca, se armaron unas carreras Pa' competirle al demonio, le trajeron a una yegua Unos gringos de Kentucky Era orgullo de su tierra Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño Desde Caseville California, ese caballo trajeron Y en el rancho de Santini, el celular le pusieron Junto con el Arabito, lo vacaron de cabora Tradición era bailar Tradición era bailarlo, seguidos por la tambora En las ferias de San Juan, allá en Pocorit, Sonora El pollín montó al caballo y pidió la coyotera Se acercó ¡Yo mando a testigo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Por ser un cuaco muy fuerte Con la estructura de acero Le pusieron el machete Famoso en México entero Tiene una estampa imponente Orgulloso y muy ligero Eres caballo valiente Por eso tienes tu jama Tu corrido es muy decente Toda la gente lo aclama Por dar valor a tu gente También mueres en la raya Gente de todos los lados También de Estados Unidos Venían a ver tu derrota Más de cinco mil testigos Tu corredor mexicano El de la Azteca era un gringo El domingo tres de marzo Del año noventa y uno Llegó el Azteca famoso Gallardo y deporte fino Tenía diecisiete triunfos Nada más ¡Están cerrados! ¡Gracias! ¡Gracias! Tal vez fue tu fortaleza O el aplauso de tu gente Cuantas gargantas pedía Que ganara el gran machete Como tu gente es muy pobre Tuviste que ser más fuerte También perdí una herradura En su violenta salida Tenía un contrario muy grande El penco ya lo sabía Veinte triunfos anotaste En tu brillante corrida Dimo Cárdenas gritaba Mi caballo es el campeón Y para el orgullo nuestro De Monterrey Nuevo León No hay caballo de su talla En todita la nación Eres caballo de pobres Y un artista entre los niños Tienes corazón alegre Y un fotógrafo exclusivo Nada más hablar te falta Para pedirme un corrido Cuantos cuajos tan ligeros Pasaron por esta cuadra Los hermanos Espinosa Saben invertir la lana Y si se trata de apuestas La cierran con la palabra El compayés y Martín Una historia forjarían Al entrar a las carreras Que solo les divertían Jugaban un palomino Que era caballo de silla Margarito y familia También le entraron al ruedo Le dice Jessy a Martín Ahora si se puso bueno Con caritas igualmente Se hace la cuadra Piedrero Hoy más de 12 caballos De registros envidiados Una de Estados Unidos Y de Dolores Hidalgo Y en los alamos señores Manda su hermano Genaro No más que cante la tierra De volada le atoramos Así dicen los piedreros Porque nunca se han rajado Saben ganar o perder Y al rival le dan la mano Ya terminé de cantar Pero esto no se termina Saludos pa' los piedreros Personas de veras Cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Chul, tres, ocho, nueve! ¡Ratón! ¡Curra ratón! ¡Ratón! ¡Curra ratón! ¡Ratón! ¡Curra ratón! De potranca era fachosa, se miraba muy coqueta De nacimiento venía con sus dos manitas chuecas Su dueño es Héctor García, un hombre de esa cadena La ching bonita es su nombre, traía línea de ligera René Baja es el jinete, Raúl Rodríguez la encrena Esa oscurita es la chueca, respetada por ligera En un carril hay en Texas, al arrancar de las puertas Corriendo con el califas, gallegua se fue en las riendas Por varios largos ganaba, cuando llegaba la meta Con Star y Fire Medos, les paso todas las pruebas Un ESPIT 105, en Tulsa con buenas bestias Por aquellos días en Dallas, hoy les ganó una quinteta Aparte de ser ligera, traía corazón la chueca Con Pancho, Gustavo y Cheto, con Héctor iban por feria No tenía errores la yegua, siempre corría muy derecha A un potrero de un ranchito, yo fui a conocer la chueca Me impresionó ver sus manos, y en sus ojos la nobleza Tenía un corazón de acero, al verla sentí tristeza Qué bonitos los recuerdos, de los triunfos de la chueca Por ahí vienen tres potrillos, con sus manitas derechas Su madre está retirada, en un rancho en Dallas, Texas Cuatro, 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 cuatro ¡Vamos! ¡Vamos a Quela! ¡Vamos a Quela! Por Alabama, en Calera, allá en Rancho El Dorado Bajaron un dozañero, y en una tercia jugaron Jaspar García lo montaba, aquel oscuro rayado Los otros eran caballos, ligeros de porte fino Los metieron a las puertas, desde el brinco se les vino Les dejó con sus besuñas, marcado todo el camino Por su color y sus manchas, se llama el nuevo carete Tu dueño Israel Galindo, es un ranchero con suerte De Sainalto, Zacatecas, cerquita de Sombrerete Después allá en Tenecí, primero corrió en trescientas Ganándole al huracán, un morito con cabeza Que en la revancha a los picos, le ganan las tres cincuenta Esa raza de Tenecí, zúmase que le quedó, favor En Chatanuga dos veces, la primera la perdieron Los pastores del caballo, a esa carrera no fueron En la revancha el cachito, les pagó doble el dinero La marucha era de Atlanta, allá en el rancho el canelo Como era grande la yegua, hasta una faja le dieron Le ganó el nuevo carete, muy tarde reconocieron Toncho y Galindo en el surco, Uriel, Lorenzo y Miguel Apostando su dinero, andaban con Israel Hasta Nashville, Tennessee, ya se llevan el corsé En la cuadra los compadres, anda contenta la gente De Río Grande, Zacatecas, Poncho Torres el jinete Aquilino y Juanjo López, cuidan el nuevo cadete En la cadena de la ...bien derecho, bien derecho... ...bien derecho... ...bien derecho, bien derecho... ...bien derecho, bien derecho... ...aparentemente... ...y arranca... ...ahí viene una dura carrera... ...bien derecho, bien derecho... ...bien derecho, bien derecho... ...bien derecho, bien derecho... ...bien derecho, bien derecho... ...aparentemente... ...años de edad... ...ya lo montaban en ancas... ...de los 4 a los 5... ...Juanito los ensillaba... Allí entre los dieciséis, buenos potros pastoreaban. Aquel sucoaco el errante, buenos recuerdos dejó. Con sus dieciséis carreras, las que ninguna perdió. Y si alguien no lo recuerda, que cuenta el moro pintor. Sabe no siempre se gana, sabe hay veces se pierde. Hay que tener los tamaños, de los errores se aprende. Y hay que seguir preparando, así lo dice Juan Méndez. Para Doña María de la Luz, ahí le mandamos un saludo amigo Juan Méndez. Así nomás ya. Una carrera de honor, casaron con su caballo. Donde jugaron los cueros, buen dinero americano. Y aquella cuadra contraria, y el cabestro se llevaron.